Yo escucha sound, venimos acabando en el segundo round pound Con este sound te voy a hacer latir el corazón Tengo la intención, la motivación De poder meterle un poco de inspiración Del suelo me levantaré y volaré al son Como babybolista voy a conectar un conron Tengo el corazón, tengo la pasión La letra y la canción para meterle candela Ven y escúchame, ya apaga esta telenovela Meteré mis rimas como goles, mete vela Cuando yo le atoro, lo hago con decoro Que brille como el loro chao Por ten cuidado, si me has olvidado He estado estancado y atorado Pero ya me he levantado y desesperado Enterrado todo lo que deje en el pasado Alentado, motivado, con los kilos bien pesados Vengo, haciendo lo que mejor tengo Sostengo que tengo la lírica para meterle al movimiento Tanto bien contento, nada de sufrimiento De rimas me alimento Metiéndole a Bull, pista rapper, blues Cool, pa' que suene cool Con rimas en mi baúl Con las fuerzas de Pitbull Como Jordan con los Bulls Haciendo historia Eso yo pretendo en tu memoria Equipo Kila Kila Krim Krim Kira Norte de México Si prom prom chiquas Equipo Kila Kila Krim Kira Loose School J cabe rapeándote en la pocina Equipo Kila Kila Krim Kira Norte de México Si prom prom chiquas Equipo Kila Kila Krim Kira Loose School J cabe rapeándote en la pocina Cuando viste a taco Me quedo como un perro flaco Saco todo lo que tengo Y si no tengo de la manga me la saco Con rico flow, topaco, maniaco Aires de grandeza los aplaco Lidia inmensa Sabes que te metiste con el director de la orquesta El artista, el profesionista en el tema El que trajo la pura crema Aquel que le metió sin pena de rimas Hoy te traemos una decena A mí, homie Te traigo este punch Flow como la honey Para mí estar jugando esto de la rapeada Ya no es funny Nosotros le metemos bien por arco y no por money Hip hop es excelencia Para mí de eso se compone Yo, no vengo a hablarte de pistola Solo mi inspiración Dita y papel Yo la hago viola Cuando suena la pista Nunca la dejo sola Prefiero dejar algo bueno Que malo grabado en la mente de las personas Y no me importa Aunque no crea Nadie va a parar Este homie que te rapea Disparo mi fusil de conciencia Como dijo Ganserbero Esta es mi fortaleza de rapero Te digo algo sincero Mi pana soy certero Mi empiero en el momento De escribir con un tintero No confunda Que conmigo esta vaina se desbunda No dejaré que mi talento en vano se me hunda Equipo Kila Kila Cream Cream Gira Norte de México Si prom prom chihuas Equipo Kila Kila Cream Gira Blue School J Acabe rapeándote en la bocina Equipo Kila Kila Cream Gira Norte de México Si prom prom chihuas Equipo Kila Kila Cream Gira Blue School J Acabe rapeándote en la bocina Desde el estado grande 2016 Si suena men Doe el men ¡Suscríbete!